Yeah, I am the fucking King Phoenix, check this out, listen Ya saben quien soy, ya saben quien soy, el malito King Phoenix andamos otra canción Ya saben quien soy, ya saben quien soy, solo dale play y repeat at the sound Subiendo como espuma, directo pa' la luna Encontré un marciano y me dijo quien soy, el malito King Phoenix, ha venido hoy, oye mucho gusto, ese mismo soy Dale play y repeat the sound, dale play y repeat the sound Dale play y repeat the sound, dale play, dale play the sound No estamos compitiendo, solo estamos creando Para que tu me escuches, mami de vez en cuando O todos y todos los días, repita la canción Nunca mami lo olvides, te llevo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Nunca mami lo olvides, te llevo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Nunca mami lo olvides, te llevo en mi corazón Teleplay, repeat of the song Teleplay, repeat of the song Teleplay, repeat of the song Thank you very much Now, buddy Thank you The King Finance Telekey for buying, baby ¿Dónde nacieron las estrellas? Sí, así mismo tú eres una de ellas Y si me estás escuchando Y seguiré con todo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.